Hoy quiero que meditemos en un nuevo tesoro, tal como Jesús lo presenta, San Mateo 13, 52. Él les dijo, por eso todo escriba ad hocto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay personas que solo aceptan el Nuevo Testamento como la palabra de Dios para los cristianos. Para ellos el Antiguo Testamento no tiene valor alguno con respecto a la salvación. Hablan de la distinción que se hace al dividir adecuadamente la palabra de verdad. Pero aparentemente se han olvidado de que los únicos escritos inspirados que existían en los días de Jesús y en los días de los apóstoles eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y a ellas se refirió llanamente Jesús cuando declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no hizo distinción alguna entre las verdades del Antiguo Testamento y las de su Evangelio que constituyeron la base del Nuevo Testamento. En su infancia Jesús llenó su mente de tal manera, con el conocimiento de los libros de la naturaleza y la revelación, que en los años subsiguientes pudo extraer de ese tesoro verdades antiguas y revestirlas con un encanto y una belleza nuevas. Nuestro versículo de hoy nos anima a hacer lo mismo, porque la memoria es un depósito del cual extraemos cosas nuevas y cosas viejas. Los que han explorado los misterios de la mente nos dicen que tenemos dos clases de memoria, la memoria inmediata y la memoria inmediata. Con la memoria inmediata recordamos cosas tales como un número que buscamos en la guía telefónica, lo marcamos y lo olvidamos. La memoria inmediata de la mente reconoce lo significativo. Entonces, algo que hay en nuestra mente y que nadie le ha dado nombre todavía dice en efecto a nuestra memoria, recuerda esto, recuerda esto. Y lo recordamos, no por unos pocos y fugaces momentos, sino prácticamente durante toda la vida. Y amigo o amiga, apuesto que cada uno de nosotros es una persona diferente. No hay dos que se encuentren en la misma etapa del desarrollo cristiano. Algunos de nuestros lectores, de nuestros televidentes, de los que siguen los programas de Escrito Está o estas lecciones de mejor manera de vivir, muchos no son cristianos. Otros son cristianos recién nacidos. Otros son maduros. Otros se encuentran en algún lugar intermedio. Están creciendo. Pero todos tenemos algo en común. Todos necesitamos renovar cada día nuestro primer amor. Todos necesitamos mantener la vista fija en Cristo. Él es nuestro blanco. Todos necesitamos estar alertas para no caer. Y si lo hacemos, habremos descubierto una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!